Bienvenidos. Mi nombre es Valentina Castaño, soy estudiante de planeación y desarrollo social tercer semestre de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Hago parte del semillero Ágora dirigido por la profesora Cindy Pineda. Cuando se hacía el tema de investigación se llegó al cuerpo territorio desde una cotidad que limita. Ya desde ahí se empieza a hacer una categorización y nos vamos más por las disidencias sexuales de mujeres trans que practican la prostitución. Cuando se hace esta ya delimitación salen otras dos subcategorías que sería la imaginario social y el territorio. Condensados en ese tema de investigación en donde surge lo de la cotidianidad que limita. Cuando hablamos de esa cotidianidad que limita hablamos de todas esas cosas que salen de esa normatividad ya establecida y que necesitan ser escuchadas y que necesitan ser comprendidas a través de ese cuerpo territorio que se habita. La pregunta de investigación que surge es cómo las disidencias sexuales de la ciudad de Medellín, Comuna 10, la Candelaria en los años 2016-2020 resignifican el cuerpo territorio y sus actividades cotidianas asociadas a la prostitución como una manera de habitarse y habitar el espacio público. Cuando se hacía esta revisión se pudo asistir a un conversatorio que se tuvo y una de las personas que estaban en la ponencia nos hablaba de que ella era una cuando estaba en el trabajo sexual y que ella era otra cuando estaba fuera de eso y que muchas veces ese estigma de que las mujeres que son prostitutas se visten de una manera y que se tienen que vestir siempre así entonces realmente es como esa analogía de que es un trabajo más. Somos unos en el trabajo y somos otros después del trabajo y también pasa igual en esta cotidianidad. Cuando hablamos de metodología se empieza con una metodología anfibia que hace referencia a no solamente investigar sino también a ese investigador que se vuelve actor y que hace una reflexión respecto a eso. No solamente se queda en eso, lo investigue ya, sino que se hace esa reflexión interna. Se hace con enfoque cualitativo, con entrevistas semiestructuradas y el paradigma descritivo para entender mejor respecto al cuerpo territorio con las disidencias sexuales. Cuando se hacen estos referentes teóricos y se empieza a buscar qué se ha dicho de cuerpo territorio, se puede observar que realmente cuando se habla de cuerpo territorio no hay un significado específico que los contenga los dos, sino que más bien se toca desde diferentes aspectos. Pero entonces el cuerpo territorio es un significado, es un término que aparece desde el feminismo y desde las mujeres indígenas sobre la defensa del territorio. Cuando se habla de mujeres indígenas que han sido maltratadas durante toda la historia y cómo ese cuerpo de la mujer, que es el primer cuerpo que se habita, ha sido violentado. Incluso también desde la tierra que se habita, desde ese lugar físico, también cómo ha sido violentado y cómo esas luchas siguen todavía en el presente. En esta tenemos a Lorena Carnal, que es una feminista indígena que habla sobre los feminismos comunitarios, en donde hace referencia a volver a recuperar ese cuerpo que ha sido como quitado. Judith Blubler, que habla desde ese cuerpo, que limita ese cuerpo físico, que no solamente es físico, sino que también tiene un montón de cosas que lo atraviesan. Carlos Walter, que empieza a hacer esa analogía de existir, de reexistir, para resistir todo ese territorio que limita, ese territorio que dice cómo se tienen que hacer las cosas y cómo no se tienen que hacer. Y Lefebvre, como un geógrafo que empieza ya a evaluar esas diferentes formas de habitar el territorio y que el cuerpo también es un territorio que va a cambiar ese territorio en el que se habita. En ese imaginario social tenemos a Rita Segato y el Lucy Santa Cruz, que empiezan ya a resignificar los términos que hablamos, por ejemplo, de disidencias sexuales de género y empiezan a decir hay que hablarlo, hay que reconocerlo para que realmente se pueda hacer un cambio, hay que hablarlo, hay que nombrarlo para que ya sea parte de nuestra cotidianidad y de nuestro respeto. Y territorio, tenemos a Goodman cuando habla de esas fachadas sociales que tenemos, de esas formas en las que nos tenemos que comunicar, Santos, desde el territorio que tiene poder y que hace que hayan unas formas de habitar ese territorio, Bagini también, Foucault, Santos, Bozano y otra vez Lorena Caunal, en donde hablan de esos territorios que limitan y que tienen una forma de hacer las cosas y que no hay otra forma de hacer eso. Cuando hablamos de esos objetivos, tenemos un objetivo general que es analizar desde las voces de esas mujeres trans, de esas disidencias sexuales, cómo habitan el territorio. Entonces, en esta, por ejemplo, entra una anécdota de una de esas mujeres que dice que ella nunca fue violada antes de hacer ese trabajo sexual y que ya después muchas personas creen que por ser trabajadoras sexuales ya tienen que simplemente ser fáciles. Y es como ese recordatorio de que es un trabajo más y que no por ser trabajadora sexual es una mujer fácil. Entre esos objetivos específicos tenemos reconocer esas disidencias sexuales, visibilizar las interacciones sociales que se tienen con esas incidencias y su impacto en el territorio, porque no solamente es reconocer a esas mujeres desde su cotidianidad, no desde su cotidianidad de trabajadora sexual, sino también desde su cotidianidad como mujer en una sociedad y como actor político que ya tiene cómo decir no y desde su reconocerse a sí misma. Y nombra el imaginario social que existe frente a estas disidencias. En los resultados queremos resignificar ese concepto de cuerpo-territorio y realmente apropiarse de ellos desde esa relación que hay, desde los imaginarios que se crean y desde lo que realmente sucede con estas mujeres. Y reconocer también su papel en la construcción de sociedad, porque no solamente construyen para ellas un lugar, sino que también construyen para ellas un mejor lugar para todas las mujeres que habitamos en él. En esta imagen que saque de Putamente Poderosas, una corporación que es directamente relacionada con todas las mujeres sexuales, con todas las mujeres que practican el trabajo sexual, dice trabajadora sexual es un término político. Entonces también reconocer su papel en él y reconocer que su presencia ya es, ya incomoda, pero no incomoda para discriminar, sino que incomoda para preguntarnos a nosotros mismos cómo reconocemos y cómo respetamos esa cotidianidad. Y cómo también no hablamos de esos temas, cómo una mujer que a veces es trabajadora sexual no puede llegar a un lugar y decir soy trabajadora sexual y por qué no la tratamos igual, si es un trabajo como todos. Y entre esas conclusiones queremos también reconocer todas esas diferentes movilizaciones que hay como Putamente Poderosas, que es una corporación que está en Medellín, que quiere resignificar ese trabajo sexual, y el sindicato que se creó este año de mujeres trabajadoras sexuales, de mujeres no, de personas trabajadoras sexuales, en donde se quiere empezar a reconocer ese papel y que no solamente sea lo que la sociedad dijo que era. Y también ese cuerpo de territorio, también mostrar ese peso que tiene y ese espacio que se tiene que proteger. Entonces, básicamente eso es todo lo que hemos llegado hasta este momento en este trabajo. Como reflexión es volver a resignificar esos términos que tenemos y a volver a respetar, ¿cierto? Porque es un trabajo como todos. Muchas gracias. 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 Gracias.